¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¿Dónde nos vinimos hoy, mi amor? Hoy nos venimos... Donde tú quieras, amor. Hoy hemos venido a una competencia charra que se llama el millonario. Manu nos ha traído aquí y nos ha dicho, chicos, no os podéis perder esto. Hoy juegan el Barça y el Real Madrid de la charrería. Hoy juegan los mejores Messi y Cristiano Ronaldo y tenéis que verlos. Y Manu, ven por acá y nos lo comentas. O sea, ¿por qué se llama el millonario? A ver, ¿por qué se llama el millonario esta competencia charra? Primero porque... Porque estás tú. No, primero porque la inscripción aquí es de las más caras. Cuesta casi 100 mil pesos la inscripción y te ganas un millón de pesos. Después de este ya hay muchos millonarios, se hicieron muchos millonarios. Pero el primero de todos, pues... El original. El original. ¿Y hoy a quién podríamos ver aquí? Porque nos han comentado que vienen los mejores. Y ahorita los dos mejores equipos del país van a competir uno contra el otro. Y entre estos dos... Y en las cuantas. Y entre estos dos están los dos mejores charros. Uno es Chiringa y otro es Quique Jiménez. Entonces, por eso tiene como cierto morbo. O sea, vamos a ver lo mejor de lo mejor y lo vais a ver vosotros. Y a lo mejor al final hay sorpresas. Exactamente. No se sabe. Así que quédate hasta el final. Y si te gusta este arte mexicano, este deporte tan bonito, dale like, suscríbete y da la cajita de comentarios. Para decirnos cositas bonitas. Os vamos a enseñar una de las competencias más lujosas que hay. No se puede ver mejor competencia. Las yeguas, bueno, ya las vais a ver. Y los toros. Todos, absolutamente todos. Aquí no tienes el tiempo. Sillas caras. Sillas de plata. Todo esto es de plata. ¿Cuánto puede costar estas sillas? Como cien mil pesos. ¿Cien mil pesos? ¿Cien mil pesos? Familia, son las primeras escaramuzas que veo en mi vida. Esto nunca, nunca, jamás lo había visto. Eso, guapitas. El último Jalisco, escaramuza, el chico pivo, bienvenida. El calador. El calador. Los tres potrillos. Miren, hay una bebé. Hay una bebé ahí. Familia, están preparando la primera de las competencias. Ahora van a rayar con el caballo. Van a poner el caballo a dos patas y van a, en todos los metros, intentar que rayen con sus patas traseras lo máximo posible para sacar la máxima puntuación. Este se llama las calas y con esta es con la que se inicia siempre. Correcto. Si el caballo raya de una sola forma, o sea, en una sola línea sin interrupciones, es una puntuación. Cuantas más interrupciones, menos puntos. Y si hay cuatro o más, se considera nulo. Exacto. Vamos a empezar con esto. Vamos a verlo. Estás contento, ¿eh? Gerardo muy, muy feliz. Actualmente le están dando un reconocimiento a Gerardo Fernández. Es el hijo de Vicente, el hermano de Alejandro. Es ese que viene ahí de la camisa blanca. Le están dando un reconocimiento a ser el dueño de tres motrillos y le dieron un reconocimiento. ¡Guau! Chata, ahí bajo tenéis a Cuco Raya. Es el mejor calador actualmente. Vamos a ver al mejor actualmente en México. Y pone tierra mexicana. ¿De qué es, Rancho? Él es de Tamaulipecos. Es Tamaulipecos. También es muy, muy bueno. Ese güey hace los caballos. Tú tienes tu caballo y se lo mandas a él para que lo enseñe a dar puntas. Y monta más de 200 caballos al día enseñándoles. ¿Qué? Y montarle a un caballo te cuesta como 30.000 pesos al día. Multiplica 30.000 por 200. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver al mejor calador. Mati, tí que hace 23. Vamos. ¡Ya va! 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 Familia lo completó entero, entero. O sea, fue flimpante verlo. ¡Guau! Y todo el mundo aplaudiendo. Le estaba diciendo a Manu que no tiene sentido lo bueno que son. Me decía Manu, no mames, no te quería traer aquí para que no vieses porque esto no es lo normal. Me acaba de decir lo que vale el caballo. ¿Qué vale el caballo, Manu? ¿Cuánto vale? El caballo vale 3 millones de pesos. Le digo que... Es que me preguntan, ¿tú calas igual? Digo, yo puedo calar igual si me pongo en ese caballo. Pero yo me compro una caza en vez de comprar un caballo. ¡Bárbaro! La normal buena es de 30 a 35 puntos. Y ve estos. ¿Cuánto ha hecho? 54 puntos. ¡Madre mía! Y lo normal es que te den unos 30. 30 a 35, un equipo normal. ¿Me podrías explicar a quién vamos a ver ahora, Manu? Mira, ahorita es un equipo raya. Yo creo que el que acaba de calar ahorita. Y él son ahorita los mejores. Él lo que pasa es que arrenda caballos. O sea, tú le mandas un caballo normal y él los hace de que se hace cala. O sea, los enseña a rayar y todo. En el millón. Por ejemplo, hay un caladero millonario. Que tiene los mejores caballos diferentes y pasó a la final en seis. Yo digo que los rayos lo de seis. ¡Madre mía! 5 segundos, ¿no? Para... Cuánta más de 200 caballos ahí hoy tiene. ¡Vamos! ¡Soldar a ella! ¡Soldarle! ¡Soldar a su vida! ¡Soldar a su vida! ¡Woooh! Estoy hecho todo un experto ya, amor. 23 en dos tiempos. Todavía de los pesos. ¡Wow! ¡Amame! A ver, Manu. Me estás atundando de un bastante curioso. Sí, ahorita, mira. Viste que la cala quedó muy cara. Normalmente, todos los torneos en el cuadro vienen 20 metros. Bueno, aquí en este, como los caballos son tan buenos, lo hacen de 23. Más largo. Son los bruscos extras de 20 a 23 son los que están aquí. Entonces, en un torneo normal, como se llevan tan fácil los 20 metros, todos estos caballos los deciden hacer más difícil y los hacen de 23. Pero en un torneo normal, es mejor. Entonces, esos 3 metros extra, si tú rayas hasta esos 23, te dan muchísimo más. Exacto. En un torneo normal, si rayan los 20 y se siguen 10 metros más, no importa. Solo te miden los 20. Y aquí no, aquí te miden hasta el 23. Muy, muy, muy curioso. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero en dos tiempos son 3. ¡Ojo, ojo! Lo hizo muy, muy, muy bien. Me halló como 30 metros, pero creo que en 3 tiempos. A ver, a ver. Mira, estamos viendo ahora mismo la repetición. Ahí va un tiempo. Ahí va uno. Oh, madre mía Vamos a ver Tres tiempos, sí Cuatro Cinco Seis No puntúa Esta no tuvo punta, familia, esta no tuvo punta Dice Manu que no Que no puntúa porque dio más de tres Más de tres tiempos Familia, nos cambiamos de sitio porque vamos a ver colas Y a ver Si podemos verlo desde más cerquita Nos estamos moviendo Ya se están preparando Vais a alucinar, vais a alucinar con esto Estamos, bueno, en el Falco Cielo, ¿verdad? Para ver, vamos a ver colas y fiales Y las carajutas van a hacer algo De esto, ¿verdad? Sí, pero el chico, para sacarle las colas hay que cambiarlas Para allá otra vez No movemos para que tengáis la mejor vista ¿Y qué es el chiringa? El chiringa ¡Uh! ¡Mire! ¡Familia! Tiene la misma torre y sin la segunda A ver También, hermano Inicia el tiempo para el primer pelador El chiringa Atención, mucha atención Con el pelador, la gente en la miradilla está lista El envié en la miradilla ¡Ya va! ¡Madre mía! ¿Cómo ocurre? ¡Uuuh! Es raro Es raro lo que puede pasar Es raro que vaya y nunca vaya, pero Nos tocó La gente normal Igual es la maldición de signos Es humana Es la maldición de siglos ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Guau! El fin, mira, mira ¡Qué barbaridad! ¿Hueles de eso? Ese es el perfume más caro que existe Ahora mismo en el pial a la yegua le subió hasta la cadera, lo tiró tan bien que entró perfecto, eso se penaliza y en vez de 20 puntos cuenta 18 Te penalizan porque es más fácil pararla, porque como va de las caderas, te aprietas y la llevo a separar, entonces no tiene tanta dificultad, debería valer más porque lo tiras a ti Porque no es tan común tirarlo tan arriba Dite por aquí Manu que es la maldición de signos, que no tiene silla porque acaba de fallar El segundo día es de 3, o sea que ha metido uno Va para allá, 3 de 3 3 de 3 ¡Qué locura! 3 de 3 familia, el señor de Tamaulipas Alejandro, madre mía De nuevo, aquí crecimiento, vamos a ver Los 3 podrillos vienen Sostienen, soportan y ahí está el pial ¡Pián! Yo le voy a chiringas, pero Kike es un amigazo, así que no, pero chiringas es mi primo Familia, ya van las escaramuzas, van a hacer las artes, algunas de las artes me habías dicho, rutina Miren quién tiene su rutina y vale puntos cada cosa que hacen, ahorita lo bueno ¡Qué chulo! Miren están preparando ahí el terreno Aquí lo que califican es que vayan rápido, o sea, entre más rápido, que nunca choquen entre ellas, que siempre vayan a la misma distancia Y que estén súper bien coordinadas en cada país Es como un equipo de nadadoras políticas, ¿no? Sí, es como un lado super avanzado ¡Oh! Vamos a verlo ¡Gracias! 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 Literal es como ver un equipo de natación sincronizada, pero a caballo! Y lo hacen todo exactamente igual, se tienen que coordinar, y si no se coordinan son menos puntos ¡Gracias! 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 ¡Porque la coordinación se me da mal, no! ¡Súper mal! ¡Y quieres ir flipando! ¡Te cae la baba! ¡Ja, ja, ja! ¡Aah! Madre mía Madre mía Ha sido complicada la salida Pero luego aguantó Aguantó Familia Me doy cuenta de que me encanta El color de los caballos salvajes Me encanta la variedad de colores que tienen Son increíbles Bueno, me parecen preciosos Familia Va la jineteada A un caballo salvaje De nuevo vamos a verlo Es de las cosas más bonitas Que puedo ver aquí O sea, me gusta mucho porque es el dominio De la persona al caballo Y es una yegua salvaje Y bueno, es un espectáculo Es un espectáculo y hay que ser Muy caliente para hacer algo así No, no, no No, yo lo miento No, no, no No, que luego no se la devuelven Que no se la devuelven Ya es muy tarde Ya es muy tarde Y ya es muy tarde No Se marchó Que ya valió Ya valió el zapato No No, ahorita regresa Gracias Gracias Eh, volvió Tenía razón Volvió Familia Ya va el paso de la muerte Quizá una de las habilidades más complicadas Y más difíciles Porque literalmente El jinete Va de su caballo A un caballo salvaje Tiene que pasarse Y van a tanta velocidad Y tan cerca del muro Que un movimiento mal hecho Pues puede resultar en daños Al animal A él mismo Que pueden pasar por encima Los que van detrás de él Pues arriando un poquito Al caballo salvaje Entonces, bueno Esto es muy complicado De ver ¡Uy, ya, vaya, vaya, vaya! ¡Uy, ya, vaya, vaya! ¡Uy, ya, vaya, vaya! ¡Uy, ya, vaya, vaya! ¡A huevos! ¡Llego a ser! ¡Esa es poltrona! No veas cómo reparan Parece que se desean como Carmen, ¿eh? Mi mamá quiere que haga el paso de la muerte, Chris ¡Vámonos! 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 Bueno, hemos terminado Y para finalizar No me podía ir de aquí Sin una tejana ¿Pero por qué, Manu? Bueno, una suscriptora de Carmen Aquí no os hacía el nombre Porque ella pidió Que no siga el nombre Pero le va a regalar una tejana Porque se le ve muy bien Dicen Dicen que se me ve bien O finalís vosotros Ya, pruébate esa Pruébate esa un momento ¿No? La de Manu Y se gira O sea Le queda muy bien Le queda muy bien ¿Sí? No manches Ay, qué chula Me gustan, me gustan Esa es mía Esa es mía Vamos a elegir una para mí ahora ¡Listo! Ya lo tenemos Y ya nos vamos Y dónde nos vamos a ir Que lo verán En un próximo vlog A agarrar meridas para mi traje Porque me voy a hacer un traje de chama A tomar meridas Y eso lo vais a ver en un próximo vlogcito Y si te ha gustado este Dale like, suscríbete Ve a la cajita de comentarios A decir que mi mujer es la más guapa del mundo Y hasta pronto Chau, chau, chau 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 ¡Suscríbete!